Hola chicos, hola muy buenas a todos. Bueno, pues después de una larga temporada sin poner un vídeo, pues vamos a empezar a ver si hacemos, vamos a seguir ya para adelante y a ver si podemos hacer unos pocos injertos. Vamos a ver, vamos a injertar este peral, que es el que ya os hablé de otras veces que ya está injertado, como veis aquí. Aquí por ejemplo tiene un injerto, le cambiamos la variedad, estamos cambiando la variedad, entonces tiene este injerto, tiene este, tiene este de ahí, tiene otro injerto, entonces vamos a seguir cambiando la variedad. ¿Qué árbol es este? Este es un peral, este es un peral que daba pera roja, esa pera roja pero era bastante harinosa, era como muy seca y le estamos haciendo el cambio de variedad a pera, lo que aquí en mi zona se denomina pera de agua, es una pera que cuando está madura es pura agua, se les hace. Entonces, ¿dónde vamos a hacer los injertos este año? Pues aunque ya tengo el árbol más o menos formado por donde quiero, voy a seguir haciéndole, pues mira, vamos a seguir aquí, este que es un poco más baja, esta rama, pues le vamos a injertar aquí, cortaremos, ahora veremos cómo se hace, cortaremos, injertaremos aquí y seguramente en alguna otra más, ¿vale? En la cara de aquí del árbol que hay algo menos, pues por allí seguramente también hagamos alguno más. Vale, pues visto esto, voy a poner el trípode y os enseño cómo se hacen unos injertos con la tijera, ¿de acuerdo? Vale, pues venga, vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué materiales nos hacen falta? En mi caso, hace falta las tijeras que vimos en otro vídeo, en el otro vídeo, y cinta de refeder injertos, ¿vale? Y nada más. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, yo, esta rama la vamos a hacer por aquí, vamos a coger y la vamos a injertar por aquí. Entonces, lo que vamos a proceder es a cortar. Hacemos el corte, un corte limpio y ahora vamos a buscar una rama que queramos injertar de la variedad nueva vamos a injertar de esta misma, por ejemplo, más o menos que tenga el mismo grosor. ¿Veis que más o menos tiene el mismo grosor? Vale, pues entonces aquí, ahora ya no es más que, a ver si lo puedo hacer bien y se ve que es hacerle el corte. Lo que pasa es que tengo un poco mal para hacerlo. Venga, bueno, vamos a probar así. Vamos a hacerle el corte aquí. Ahí tenemos hecho el corte del árbol y ahora vamos a hacerle el corte aquí, ¿de acuerdo? Vale. Lo que vamos a hacer es que aquí quede el hueco para que esto entre aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo de tal manera, a ver si puedo hacer que se vea, porque es un poco difícil con el tipo de aquí puesto. ¿Vale? Hay que centrarlo bien. Más o menos ahí. Cortamos. Y ahí lo tenemos. Ahora, insertamos. Y ahora, esta, por ejemplo, esta rama es muy larga, ahora la vamos a cortar, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a proceder a, con cinta, ¿a dónde está el comienzo? Aquí. Vamos a atarlo. Esto es muy importante, que tanto quede bien fuerte, como que no entre nada, 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 nada de aire, ¿de acuerdo? Entonces, la ubicación es un poco mala, porque, ya veis que está bastante pegado al árbol, pero hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a ver, espadito. Primero le vamos a atar así, para sujetarla, y luego ya procederemos a cerrarle todo, todos los huecos, para que no le entre aire a la vida, ¿de acuerdo? Esto es cinta biodegradable, está especialmente diseñada para hacer estos injertos, y ella sola, más adelante, pues, se va deshaciendo, y desaparece. Lo que sí recomiendo es, por ejemplo, cuando el injerto ya va para adelante, y ya empieza a crecer ramas, cuando va bien, es fortalecerlo. Yo, en mi caso, los tuve que fortalecer, porque aquí en mi zona anda mucho aire, y los tuve que fortalecer, poniéndole una brilla de plástico, una brilla de plástico, que yo la puse aquí, cogiendo esto, conforme luego va creciendo el injerto, pues, hay que cortarle y ponerle otra, porque, claro, va creciendo, creciendo, y va estrangulando. Eso sí que hay que tener en cuenta. Si en vuestro sitio, no tenéis aire, perfecto, pues, lo dejáis así, no os hará falta sujetarlo muy fuerte, pero, ¿veis? Así. Y esto, ya estaría hecho. Ya le habríamos puesto la variedad nueva al árbol. Listo. Ahora no nos queda más que... Ahora lo voy a terminar. Esto queda así pegado. Ahora lo terminaremos. Eso es. Lo agarraremos bien. Pero esto, como es para el vídeo, es para que no se haga muy largo. Y veis lo que es, como se hace, y ya está. Ahora lo terminaré, ¿de acuerdo? Esto ya estaría, ¿vale? Es más, ahora igual hasta me deja, mira. Esto, para terminar, yo lo que hago es, lo paso por aquí, le hago un ubico, y ya estaría hecho. Ahí. Esto estaría determinado el injerto, ¿de acuerdo? Como ahora es muy largo y no es necesario, aparte que no es bueno dejarle muchas yemas, yo en mi caso suelo dejar tres yemas. Entonces, a partir de la tercera corto. Aquí no se va a ver porque está fuera de imagen, me parece. Pero, eso sería. Y, este sería el resultado del injerto. ¿Vale? Pues así de fácil se cambia la variedad de un árbol. Si tenéis cualquier duda, me la dejáis en los comentarios. Si queréis que repitamos el proceso, lo repetimos, no hay ningún problema. Pero es así de sencillo. Con las tijeras es así de sencillo. ¿Qué se quiere hacer con un cuchillo? Bueno, pues sería parecido. Sería hacerle un corte en mitad de la... A ver cómo os enseño. En mitad de la rama. Un segundo, que coja una rama. Pues aquí. Aquí mismo. A ver, aquí mismo. ¿Vale? Aquí está. Sería hacerle un corte por medio. Allí, hacerle... Aquí sería hacerle un corte por medio. Aquí sería hacerle en punta de espiga. O sea, dejarla en punta. Y introducirme en la otra. Y el mismo proceso. ¿Vale? Pues nada más. Si tenéis cualquier duda, me la dejéis en los comentarios. Y os responderé. Encantado de la vida. Venga, hasta el próximo vídeo.